Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova, Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, segunda, quincena de octubre. Acuario, metete en la lista de reproducción que ya subí unos cuantos para que veas tu Sol, Luna, Ascendente, Venus. Vamos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex. En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Seguimos usando baraja egipcia, Osho Zen y Rider White para desplegar la lectura. Realmente trae muy buenos resultados, son muy predictivas estas cartas, las recomiendo full si estás iniciando tu camino en el Tarot, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok. Sacamos ahora las cartas Rider White, Rosa Cruz. Antes de comenzar el acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Si sos de Facebook, seguime en Facebook, dame tu like en el canal, apoya mi fanpage. Si sos de Instagram, es arroba supernova-tarot, ahí hago interactivos con otros decks, así que te recomiendo que me sigas en Instagram para tener mucha más data, ¿sí? Si estos son Luna, Ascendente, Venus, son Acuario, este video es para vos. Compartirle el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar a mi página web que es www.supernova-tarot.com No, guion del medio, guion del medio, guion del medio es Acuario. www.guiondelmediotarot.com Ya me estaba confundiendo con Instagram. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa que era al respecto? ¿Sí? Conectá Acuario con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otro acuario o acuario. Diana, ¿qué siente? ¡Fuah! La reina de copas, 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 copas. Sentimiento... ¡Uf! Dos de copas, Acuario, que lectura ya empezamos a full. Se ve acá un ex enamorada, enamorado, ¿sí? Si es que ya no me estás viendo. A ver. Ok. Ok. Hermosa lectura Acuario. Precioso. Vamos a sacar los Yosén. Uy, ahí está. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era? Se callan estas cartas, las vamos a ver también. Se cayeron acá, así que las ponemos aquí. Vamos a empezar con tu interpretación. Muchas cartas, mucha data para vos, Acuario. Primero y principal, te voy a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Ya con que seas Acuario, esta lectura es para vos, pero bueno, capaz que te des una conexión especial, ¿sí? Bien. Signo de Pisces, Cáncer, Libra, Tauro, Capricornio, Leo, Aries. Esos son los signos. Bien, vamos a empezar. A ver. Acá hay una historia re linda, que estoy contenta porque me gusta que salgan positivas las lecturas, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, dejame decirte que acá hay un ex enamorado, una ex enamorada, que claramente está esperando el momento de resurgir, ¿sí? Si te separaste hace poco, te digo, la verdad, hay reconciliación en cada lectura. Acá se ve por todos lados reconciliación, así que quedate tranquila, tranquilo. Aprovecha este tiempo para meditar y sacar conclusiones y producir ese cambio interno para que las cosas fluyan de manera sana, ¿sí? Ok. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del triunfo, que es el carro de los arcanos mayores. Acompañado de la reina de copas, cinco de copas, dos de copas, la carta del éxito, la carta del cambio, la carta de compartir, la integración. Bien. Reconciliación es poco, porque yo creo que todo este tiempo que estuvieron separados se van a dar cuenta realmente de los sentimientos que tenían el uno por el otro. Acá se ven las ganas de compartir una vida, algo de dos, la dualidad, el amor, compartir con mucho fuego, mucha pasión. También muy presente el signo Sagi, signo Aries. El cambio, la Rueda de la Fortuna. Estamos viendo acá un amor que progresa, que se mueve. La situación que vos veías trabada y bloqueada. Esta quincena se desbloquea, Acuario, déjamelo decir. Esa es la carta del éxito en el amor. Claramente se va a cumplir el anhelo que tenés en tu corazón, Acuario. Y la integración habla sobre dos personas que vuelven a conectar emocionalmente. Y claramente acá se ve una unión, una unión de pareja. Una unión de pareja. No me voy a ir en medias tintas, vamos directo con lo que veo acá en esta lectura. Es una lectura armoniosa. Una lectura donde se recibe y se da de manera recíproca. Así que sentimentalmente hablando, esta persona va a ir adelante con sus sentimientos. La vas a tener ahí declarándote el amor. Súper, súper, Acuario, contentísima. Estoy con esta lectura. Yo soy ascendente en Acuario, así que genial. Bien. Encuentro a la mente. Bueno, acá vamos a analizarlo bien. Porque me salen muchas cartas de meditación, ¿sí? Pero también me dan como una yapa de qué hacer en cuanto a esta situación. Me sale la carta de la inmortalidad, el alcalo número 13, que es el alcalo número de la muerte. Que habla sobre la transformación. Sobre hacer las cosas de manera diferente, Acuario. No te pongas a hacer lo mismo que hacías antes con tu ex. Cambia de estrategia. Diferente cuenta, diferente resultado. La creatividad, que es la sacerdotisa, habla sobre, perdón, la emperatriz, habla sobre ponerle creatividad a la situación. No te quedes en la cómoda, Acuario, ¿sí? Si antes, no sé, salían a tal lado, no vayan más a ese lugar, vayan a otro. Si antes se encontraron en tu casa o en la casa de él, y lo que fuese, cambien todo. Hagan de borrón y cuenta nueva. Los sentimientos están... No es necesario hacer nada para... O sea, sí, claramente hay que nutrirlos. Pero hay emociones, hay sentimientos, hay ganas de estar juntos. Entonces, claramente, acá se ve, Acuario, que hay que tener un cambio estratégico en cuanto a la relación. Para que las cosas fluyan. Van a fluir en esta quincena, porque con las cartas que salieron, realmente, Acuario. Se ve que acá hay un dar y recibir de manera recíproca total, ¿sí? Acciones a futuro Acuario. Bien, me sale la carta de los enamorados, que en los cercanos mayores egipcios se llama la indecisión. El carro, me sale otra vez, mucha energía de ir para adelante. El 5 de oros, el emperador invertido y la carta de la esquizofrenia. Igual ahora vamos a ver la soyocena aparte. Bueno, bien. ¿Qué puedo decirte con las acciones? Para un porcentaje súper elevado, que me animo a decirte un 80% de espectadores y espectadoras, van a tener a su ex ahí, declarando el amor, ¿sí? Está súper claro, por las cartas que salieron, no se me viene a la cabeza otra cosa que decir más que eso. Para el porcentaje restante, yo les diría que acá puede haber una situación de 3, ¿sí? Y esta situación de 3, que claramente vos sos acá la que gana o el que gana, en cuanto a las emociones y los sentimientos, ¿sí? Pero el tercero en discordia está presente en la lectura igual. Así que sí, ¿ves? Acá está. Esta persona está en el mío de 2. ¿Sí? Si estás en esa situación, que es una situación de 3, te recomiendo por las cartas que salieron que te quedes en el molde, porque esta misma persona tiene que descifrar qué es lo que quiere hacer con su vida y realmente el corazón, el tema de los sentimientos lo tenés ganado. Entonces, que fluya y que el universo se encargue de claramente que esta persona tome la decisión de una vez por todas, que es muy probable, Acuario, que esta quincena lo haga, ¿sí? Vamos a ver las cartas de Yosén, Acuario. Quisofenia hacia adentro, creatividad, éxito, interacción, y estas dos. Vamos a ponerlas acá. Que son los que se cayeron. Que la verdad que complementan súper bien. Entiendo por qué el tarot quiere darte este mensaje, Acuario. Es muy importante que todo este tiempo que estás separada de tu ex, lo utilices de manera estratégica también con vos mismo, con vos misma, ¿sí? Que vayas hacia adentro, busques, sanes, evoluciones, y el amor propio por sobre todas las cosas, Acuario. Realmente es momento de que la importancia de tu vida seas vos mismo, vos misma, y no tu ex. Por más que esta persona la ames, es importante que separes tu amor por esta persona con tu amor propio. Que es lo más importante de todo, ¿sí? Cuando logres llegar a tu centro, logres ese amor propio que tanto, tanto, que por las cartas que veo ya estás súper, súper encaminado, encaminada. Cuando llegues a ese momento, claramente vas a poder ver las cosas de manera mucho más objetivas y vas a encontrar la vuelta de rosca para que esta nueva relación que van a comenzar sea súper, súper beneficiosa y que ya no cometa los mismos errores de antes, ¿sí? Se ve el éxito, que es la mejor carta que te puede salir en una lectura tarot. El mundo en tus manos, Acuario. Compartir con mucho amor y abundancia y generosidad. Las cosas se están encaminando de una manera súper positiva para vos, así que Acuario, muy, muy contenta. Te voy a poner esta carta que creo que es la más importante de todas, por lo menos para mí. En el centro para vos. Ahí están ustedes como pareja, como relación. Así que me alegro mucho, Acuario. Dejame en los comentarios si ya estás atravesando esta situación, si ya se comunicó tu ex o si pasa. Me encanta leer los comentarios que me dejan en Facebook, en YouTube, en Instagram. La verdad que súper amoroso, es muy buena energía, muy buena vibra ahí en el canal y me pone súper, súper feliz. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro video de Ex Pareja, segunda quincena de octubre. Ya en noviembre nos vemos, Acuario. Te mando un beso grande. Hasta luego. Adiós. Adiós.